Un único pinchazo permitirá a partir del próximo jueves combatir de manera efectiva el virus respiratorio sinsitial relacionado con la bronquiolitis, una afección particularmente delicada en bebés menores de seis meses. Lo vamos a proteger con una doble estrategia. Primero, antes de salir dados de acta en niños recién nacidos con el insinuidad propuesto, y después intentaremos recaptar a todos los que han nacido que vayan cumpliendo hasta marzo seis meses, y ahí eso sí se vacunarán en el ámbito de la atención primaria. Hay que recordar que la bronquiolitis tiene un alto poder contagioso que puede comprometer la salud de los lactantes. Dificultad para respirar, falta de oxígeno, pérdida de apetito, que ocasiona que estos niños con mucha frecuencia tengan que ser hospitalizados, e incluso dentro de las plantas de hospitalización tengan que ir a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y serán los profesionales de los centros de salud quienes contacten con los padres de los bebés susceptibles de ser vacunados, es decir, los niños nacidos desde el 1 de abril de 2023 hasta el 30 de marzo de 2024. Y a partir de ahora también los recién nacidos serán vacunados antes de recibir el alta hospitalaria.